Saludos a todos nuestros seguidores y a todos aquellos que nos lleguen a ver, nos encontramos en el volcán Iztazíhuatl, vamos a realizar una pequeña caminata por ruta Portillos. Chavales, es que caminar por las laderas del Iztazíhuatl es otro nivel, vaya, es otro nivel, el tener a tus espaldas el volcán Popocatépetl y con solo girar 60 grados, lo podemos observar en este día completamente nevado, al estar ya a una altura arriba de 4000 metros sobre el nivel del mar, nos permite ver paisajes hermosos, vemos la ciudad de México, también vemos la ciudad de Puebla, chequense nada más, esta joya, hay unos compañeros, colegas, han quedado a acamparse a una altura de 4620 metros sobre el nivel del mar, a sus espaldas o a la derecha, podemos ver el volcán Popocatépetl cubierto de nieve y por supuesto el volcanista Iztazíhuatl también cubierto de nieve. El día de hoy nosotros decidimos solo llegar hasta el refugio 19, nos funciona muy bien como aclimatación, esto porque nos estamos preparando para hacer una travesía, la travesía lo tenemos contemplado para empezar a caminar desde Ameca a Ameca, llegar a la cumbre de Iztazíhuatl y bajar del lado poblano. A su vez también decidimos solo llegar hasta el refugio 19, porque la nieve es muy tierna y se avecina un mal clima. Vamos ya de regreso, vamos a descender, porque el mal clima como les mencionaba ya se está avecinando, lamentablemente en algunas ocasiones las cámaras no pueden captar lo que nuestros ojos ven, tanta belleza que tienen estos volcanes. Vamos a descender y esperemos que te haya gustado este pequeño contenido, suscríbete al canal, dale manita arriba para más videos comunes. Un saludo extremo.